Música ¿Qué tal aventureos? Bienvenidos al cuarto capítulo, buenos días. Para mí, como sabéis, esto es una serie de andando por el 247, aunque se ha convertido un poco, para los que siguen esta serie, en salva tu vida y llega a tu destino lo mejor posible. Como sabéis, un poco de resumen, hemos tenido un pinchazo, hemos tenido que abandonar el sendero, ir por carretera y economizar mucho el agua como hoy, que es lo que quería contar antes de arrancar el sendero. Como veis, yo ayer tenía 4 litros de agua, lo llené todo, con la intención de venir al río y bañarme, ¿vale? Pero resulta que al río fue imposible llegar, entonces me duché con 2 litros y medio de agua y el resto ha sido para consumo. Ahora mismo no tengo nada de agua hasta dentro de 5 kilómetros que llegue al siguiente punto, que es un kiosco conocido como el Bermesí. Hoy, ¿qué va a pasar? Es un día especial. Voy a ver a mi madre para que me dé el resto de provisiones para poder seguir la ruta, porque a partir de aquí, más o menos, digamos que se divide en dos partes. Hasta ahora ha sido visitar pueblos y visitar zonas un poco más turísticas y conocidas, y a partir de aquí es el corazón de la sierra de esta zona. Por lo tanto, voy a estar mucho más tiempo sin cobertura, sé dónde está el agua y los refugios. Por lo pronto vamos a por el avituallamiento, 5 kilómetros más abajo. Comenzamos este nuevo capítulo. Son las 7 y media de la mañana. Tempranito y fresquito. ¡Nos vemos ahora! Son las 7 y media de la mañana. Pues aventureros, ya hemos llegado al punto donde vamos a encontrarnos con el avituallamiento para poder seguir esta ruta. Como veis, a mis espaldas tengo el Guadalquivir, y aquí esperaremos, son las 9, nos queda un ratito, hasta que vengan las provisiones para poder seguir. Nuestro objetivo hoy será llegar al refugio de La Parra para poder dormir allí si no pasa nada. Aquí enseñándonos curiosidades de esta zona mientras llega el avituallamiento. Deciros que no voy a ir por el sendero porque es una pista forestal que atraviesa unos cortijos, y básicamente es una pista, no me la conozco. Prefiero ir por la carretera y llegar antes a la Fuente de los Cerezos porque con todos los cambios que ha habido, lo suyo sería que esta noche duerma en el refugio de La Parra y mañana en el de Maja Selval para que se cumplan más o menos los plazos y yo poder coger el autobús en Cazorla el sábado sería que es el plan a llevar a cabo. Me he bajado aquí al río para enseñaros los de cerca. Para que veáis el Guadalquivir. ¡Gracias! 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 ¡Ya sí que sí aventureros! Ya lo habéis visto. Estoy lleno de nuevo de comida y surtido para afrontar esta segunda parte de nuestras etapas. Recordaros que tenemos que llegar a Camping de la Fuente de los Cerezos. Es una zona de acampada controlada y después seguiremos para dormir en el refugio de La Parra. Esta es una zona de muy baja cobertura. Hay cobertura en tres puntos muy específicos y poco más. Así es que intentaré actualizar las redes sociales. Es un buen momento para decir por aquí seguirme en Instagram. Es donde más activo estoy y donde cuento todas estas cositas. ¡Gracias! ¡Gracias! Contaros también que aproveché este avituallamiento para pedir que trajeran también una rueda nueva de repuesto. Así es que mirad por lo que pueda pasar. Yo espero que no, pero bueno, ¡Ahí va conmigo! ¡Gracias! 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 Música Bueno, lo que me acaba de pasar ha sido un poco surrealista. Pasa un coche a mi lado y me dice ¡Hola, hola! ¿Tú eres youtuber? Digo, hombre, tanto como youtuber, me han enseñado que estaba andando por la sierra. Digo, un moreno con ojos azules. Cuando veas esto me dices quién eres porque, oye, he visto a José, el de Mermedino, y he visto tu historia y tal. En fin, una curiosidad. Lo que estaba diciendo, que ahora cuando tenga cobertura voy a ver cuántos kilómetros exactos me separan del camping hasta el refugio La Parra. Porque tengo un plan B. Si son demasiados kilómetros y no puedo llegar, porque ya son casi las 12 de la mañana, ya están aquí las moscas otra vez, y por ahora a lo mejor no me da tiempo a llegar, pues el plan B sería el refugio de Los Carrales. Pero otra vez las moscas conmigo... Nos quedan tres kilómetros y medio ahora mismo hasta el mirador del Topadero. Allí si hay buena cobertura va a costar por lo menos casi una hora llegar allí arriba. Y seguimos la aventura a ver cuánto nos quedaría desde ahí al refugio. Se nota que este tipo de sierra hace mucho más fresquito, el aire es más frío y hace otra temperatura. Totalmente diferente a aquella zona. Así que nada, ¡vamos para adelante! Pues por aquí, en una sombreja, me voy a parar a comer, así que voy a poner la hamaca, para poder sentarme un ratito y descansar y estar aquí mínimo, pues una hora, más o menos. Lo positivo del primer día de avituallamiento es que puedes comer comida recién hecha y fresca. O sea, a partir de aquí es mucho más llevadero, porque escuesta abajo hasta mañana, mañana escuesta arriba otra vez. Echaros protección, ir bien hidratados si andáis sobre esta hora en verano. Voy a tirar para abajo, porque me gustaría llegar pronto para lavarme tranquilamente, lavar la ropa y tal, porque en el refugio este es posible si la pila está activa, espero que sí, nunca jamás le ha faltado agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúlpate! ¡Gracias! Ahora mismo está en desuso, pero no está abandonada porque tiene sus candados y sus llaves bien puestas y los candados son nuevos. Creo que estamos más o menos a la mitad de llegar al refugio. Sí pues, seguimos porque ahora el camino vuelve a subir. Bueno, son un poquito más de las 5. Como dato curioso, no me he cruzado con absolutamente nadie ni ningún coche. Bueno, ya tenemos ahí arriba el cruce de senderos, el sendero que tendría que haber traído. Y teniendo en cuenta lo mismo que hice en el capítulo anterior para mí ayer, pues acabo de llenar toda el agua, por si acaso la fuente del refugio estuviera seca y tuviera que economizar de la misma manera aseándome y guardando agua para cenar y para desayunar. Con luces le hay una plaquita solar y todo para atentir a los conductores. ¡Vamos pues! Como veis, va el sendero por aquí, pero es que está fatal. O sea, está fatal. A ver si lo veis. Cada vez está más cerca, atención. Pero ¿por qué estás ciego de enojo? ¿Con quién te has peleado? Va a acompañarme en el camino. Yo voy al refugio. ¿Te viene a pasar la noche? Yo voy al refugio por el camino. ¿Usted qué va a hacer? ¡Un coche! A las casi 3 horas de camino. ¡Eh! ¡Que viene un coche! ¡Hola! ¡Claro que sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos en el refugio de la parra! Pero veo que me entristece algo que voy a contaros porque no lo entiendo, nunca lo voy a llegar a entender. Este soy yo porque es algo que he visitado bastante. Vine el 17 y dejamos todo esto, ¿vale? Todo eso. Volvimos un año después con Javi. Y todo seguía aquí. Bueno, se habían gastado algunas cosas y tal. He vuelto hoy y solo queda eso que veis. Y aquí que había una caja llena, quedan solo un tenedor, un cuchillo y cosas que yo no dejé. ¿Para qué queríais un senderista? ¿Para qué quiero robar un cojín? Decídmelo. ¿Para qué quiero robar un cojín? No lo entiendo. Había cojines, había una manta, había muchas cosas que se podían usar. ¿Para qué? Es que no, no lo entiendo, no lo entiendo. Explicármelo porque no lo entiendo, la verdad. Hay una cosa que sí que el senderista, por alguna razón, respeta y que está aquí en el cristal. Esto lo puse yo, que me traje unos posis. Y veis aquí, tenemos... De Sevilla. Anarquista de los Caminos. Luis de la Roa. Marcha de Campamento. Un murciano. Lole. Disfrutemos de este entorno. Un paisaje maravilloso. Teresa. Semana Santa 2019. Está en polaco, creo. No lo sé. Profité la atención. Esto es francés de un niño. Y aquí hay otro que se habrá caído. Que es de hace muy poquito, es de hace un mes solo. Que es francés enamorado de Andalucía, de Erasmus. Un Erasmus estuvo aquí. Al menos eso se respeta, pero me parece de verdad indignante que roben. Lo usa y lo vuelve a dejar en su sitio. No lo entiendo. Aquí solo se puede llegar andando. Eso es robar por robar. Ahora vamos a ver la fuente. No es la cantidad de agua que me esperaba. Pero tenemos agua para lavar, para beber y para duchar. ¡Uy, qué gordo! ¡Ay, qué gordo! Es un hecho. Los mosquitos te adoran. ¡Ay, que es una abeja! ¡Cuídala! Los bichos así hay que respetarlos. Que como te piquen verás. Lo que iba a decir, aventureros. Como veis, la colada ha sido larga. Por eso quería venir pronto. Porque es que lavar a mano es muy tedioso y se hace muy largo. Ahora ya puedo tranquilamente preparar las cosas para cenar. Ver lo que tengo de comida cada día. Porque lo he echado esta mañana todo ahí un poco a porrillo. Quedaros un par de minutos más. Bien, esta noche ya doy por terminado este capítulo. No sin antes deciros que mañana no espera una etapa de 12 kilómetros que transcurre casi el 90% por la carretera. O sea que yo ese 10% lo voy a hacer por la carretera igualmente. Hacia el refugio de Mahaserval. Pasando por la cueva del Peinero y el Gilkong. Que son dos sitios de merenderos, por así decirlo. También he hecho ya el cómputo de la comida que me queda. Los días que me quedan para gastarla. Y que voy a comer cada día más o menos para ir cambiando un poco. Así que queridos aventureros, si no ocurre nada más extraño, nos vemos en el siguiente capítulo. Porque yo cenaré, me acostaré y levantaré temprano para iniciar la marcha con la fresquita. Para mí hasta mañana y para vosotros, hasta el siguiente capítulo. También es que voy a ahorrar batería porque ahora ya tengo el móvil cargado. Pero dos de las Power están casi descargadas. Entonces, si yo ahorro batería ahora, mañana tengo más batería. Es que esto hay que decirlo, macho. Esto hay que decirlo. Es que esto hay que decirlo.